En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el día que nos sana, que no se cansa de derramar misericordia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. Qué bello detalle de esta página del Evangelio que nos trae San Marcos. En la que queda evidencia, no que Jesús sea un médico que de manera progresiva sana, sino más bien que es el ojo humano, en este caso, el que lentamente recupera la vista. Como una señal de que nuestra apertura a la sanación y nuestra capacidad de recuperar lo que habíamos perdido, es en nosotros gradual. No en el poder de Dios que requiera gradualidad, pero en un acto de condescendencia, vuelve Jesús a imponer las manos sobre sus ojos, para que pueda ver ahora con total claridad. Veía, pero en sombras, y ahora ve todo claramente. Que el Señor no se canse todas las veces que sea necesario de volver a imponer sus manos sobre nosotros, para que lleguemos a ver con claridad toda la realidad y podamos observarla como Dios la ve y hacerlo a través de los ojos de Jesús, de este Señor, que en esta mirada tan penetrante nos quiere a nosotros también que aprendamos a verlo todo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes para verlo todo con los ojos de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!